Hoy es día de sesión plenaria y en la asamblea legislativa se ha desarrollado mucha información. La periodista Ingrid Cassellano se encuentra en el lugar y nos tiene todos los detalles. Buenas tardes Ingrid, adelante. Muy buenas tardes Angie, buen provecho a quienes informan con el noticiero de Canal 6. Esta mañana continuamos buscando reacciones de los parlamentarios sobre el tuit del presidente Nayib Bukele donde dijo que desconoce al presidente del COENA, Gustavo López, como el representante real del partido Arena. Yo lo dije ayer, yo no sé si el presidente lo mal asesoran, él no entiende, no entiendo yo a Nayib. Número uno, la ley de partidos políticos exige a todos los partidos políticos que deben elegir sus autoridades a través de internas. Nosotros lo hicimos, nosotros hicimos nuestro proceso interno y tenemos un presidente de Arena, Gustavo López. El presidente no tiene ninguna vela en este entierro, a él no le importa. Queda claro que no somos iguales, ¿de acuerdo? Porque él quiere separar al que él supone que está cerca de nosotros, entonces lo va a aislar para mantener sanito a lo que les interesa. Entonces está claro que este es un gobierno de derecha, que llegó ahí haciéndose pasar por izquierda. Pues creo que es muy delicado eso de decir, yo solo acepto como posición a la que yo reconozca, es como decir, para mí la única posición que puede existir es la que está de acuerdo conmigo. Eso equivale a decir, el Estado soy yo. Por su parte, el diputado de Gana, Guadalupe Vázquez, aseguró que quien inició con la confrontación con el presidente de la República fue el presidente del COENA, Gustavo López. Entonces está buscando el presidente del COENA una confrontación, yo quiero poner a un presidente que esté chocando constantemente con el presidente de la República o que de lo mejor no se puede aprobar nada. Entonces, ¿quién empieza a buscar el choque? Es el presidente del COENA, claro, el presidente del país le contesta, ¿verdad? En otro tema buscamos reacciones sobre el protocolo de entendimiento de la presidencia de la Asamblea Legislativa. La mayoría de partidos políticos aseguran no darán sus votos para la modificación de este. Sin embargo, el partido Arena continúa insistiendo que se necesita un presidente que no esté ligado al Ejecutivo. Van a ver el trabajo de este servidor, que va a ser un trabajo en equipo, en equipo. Mario Ponce no llega a la Asamblea Legislativa a gobernar esta Asamblea a título personal. ¿Qué le dice a las personas que no querían que usted fuera presidente? Nada, mi respeto. Vivimos en un país democrático y tenemos derecho, obviamente, a tener planteamientos diferentes. Nosotros vamos a hablar con todos los partidos y vamos a buscar los acuerdos. Si se tienen los votos, pues entonces vamos a buscar de hacer algún nuevo protocolo de entendimiento. Y si no, pues vamos a dejar la posición muy clara del por qué estamos nosotros en contra de esta continuidad de abusos y esa que sería mi manera de ver prácticamente sumisa la Asamblea Legislativa a nivel de su presidencia al Ejecutivo. Angie, amigos televidentes, déjenme comentarles que este día también se está realizando la sesión plenaria número 72 en la cual se tiene previsto que entre el dictamen parcial de la Comisión de Reformas Electorales en el sentido de que se aumente de 600 a 700 el número de votantes para cada junta receptora de votos. Con esta información regreso la señal al estudio principal. Muy buenas tardes.